Uno de los problemas más preocupantes que enfrenta la humanidad en el siglo 21 es la violencia. Palpamos y sufrimos un mundo en que la violencia se ha convertido en una de las formas más usuales de resolver conflictos entre las personas. Es hoy un problema social de gran magnitud que afecta sistemáticamente a millones de personas en todo el planeta en los más diversos ámbitos, sin distinción de país, raza, edad, sexo o clase social. Violencia psicológica La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Violencia física La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Violencia económica La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Violencia sexual En lo sexual, cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas con o sin acceso genital del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de esas amenazas, cohesión, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no exista, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. La autopsia, en tanto, fue realizada sobre el cuerpo de Tatiana Colosiek, determinó ser la autopsia que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor. Se halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas. A Lorena Romero, de 21 años, fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores. Anaís fue secuestrada, fue violada, fue torturada, fue asesinada. A las 3, 4 de la mañana, aproximadamente, según estiman las pericias, fue asesinada, al menos una decena de puñaladas en el cuello, estrangulamiento. A ver, el detalle forense marca 35 heridas de arma blanca, que la mataron a Florencia de 35 puñaladas. Que tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas marchando allí en resistencia, por todas las vivas peleando en sespeña, por las comandantas luchando por plaza, por todas las madres buscando el charata. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si ni algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos dudas. También existen otros tipos de violencia. Violencia contra niños, contra los hombres, en las escuelas, en el trabajo, y violencia hacia quienes tienen otra orientación sexual. Violencia contra niños, contra los hombres. No hay violencia contra niños, sin niñas contra niños, sin niñas contra niños, sin niñas contra niños, sin niñas en las escuelas. Gracias.